y qué onda cómo están pues esta vez vamos con la tercera parte de flowcraft y empecé a grabar hace ratito pero como creo que era una pérdida de tiempo pues mejor no mejor decidí hacerlo tras de cámaras esto una pequeña barrera aquí y otra pequeña barrera acá porque tengo ese problemita de que me caen muchos esqueletos creepers zombies y demás por eso es por esos lados y no quiero hoy me asustó ese cerdito y pues no quiero morir la verdad la verdad no quiero morir tan rápido ya he muerto varias veces pero no quiero morir más de lo que ya he muerto vamos a plantar esto que la verdad no hará mucha falta en el trigo para después tengo tierra si quiero tapar esto bueno ya me nació bueno aquí al menos no pueden pasar ni dispararme flechas los esqueletos por acá sí pero pues ya es mucho menos aunque pueden pasar muy por allá aquel lado pero ya tienen ya me dan chance de de prepararme para la batalla esta es de hierro espada de hierro así que me la voy a llevar porque ya no necesito esto ni esto madera así que necesito pero voy a conseguir más por acá 1 hoy ya se tengo una idea de dejar que explote para no para no malgastar nada otro hoy no manches eso estuvo ser que si 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 más bien pues estaba acá solo taladro unos poquitos árboles pues tampoco quiero que se haga muy aburrido sé que es aburrido pero que no quiero que sea tan tan aburrido como ya es digo apenas vamos los primeros dos minutos y ya hasta yo me siento un poco aburrido en serio es que necesito apenas a alguien que me ayude lo malo es que pues de aquí desde mi playstation 4 no puedo grabar el audio o la voz de la otra persona o compañero que me ayudará en la serie pero pues ni modo que se le va a hacer ahí haré después una pero tal vez con alguien más después si es que hay algún método porque no tengo capturadora y mi micrófono y la pc la tengo descompuesta por eso no he subido tantos vídeos de editados con camtasia y esas cosas y es que uso camtasia porque es el único editor que ahí esta la aldea que me había descargado no me dio flojera descargarme más así que pues dije bueno por camtasia y además de que vi que tenía un muy sencillo menú de de edición así que pues bueno fue el que más se me da editar nunca se me olvida a una aún sin tenerlo aquí sé cómo editar y todo eso a ver vamos a ver ponemos esto aquí sacamos todo y aquí sí que me voy a hacer esto miren a ver si así para saltar cuando ande deprisa bueno vamos a continuar un poquito con a canijo dónde está se me va no tengo carbón vamos a excavar un poquito si se dan cuenta el césped la superficie de la tierra en minecraft es verde y lo de abajo ya es tierra supuestamente porque el césped se oye como y en la tierra soy como que cuando la quitas entonces el césped es más difícil de quitar con la pala escucho sonidos de cueva y no tengo carbón uh ooooh 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 No No me jodas Es que no veo Una puta mierda aquí Bien Me lo voy a arriesgar un poco Pero es que quiero Quiero Primero que nada Un poco de luz Primero que nada Porque aquí en lo oscuro Me pueden reaparecer enemigos Fue un error Haber puesto esa antorcha aquí Ya que Ese esqueleto me la va a quitar En cuanto Uy no Es que no tengo de otra Bueno Creo que me la voy a Me voy a arriesgar a bajar A matar a este cabrón Pero En cuanto haga otras dos antorchitas Porque Porque no tengo Y no veo nada aquí Y aquí tampoco Ya está por aquí Bien Gracias a la espada de hierro Puedo matar de tres golpes A los esqueletos A los zombies si que los sigo matando Igual de cuatro golpes Es que en las cuevas Cuando Cuando me meto Necesito no dejar de De moverme Porque si se me sigue un creeper Pues al menos Me da chanza de Me da chanza de moverme Vale Ay cabrón Me asusto Es que siento que En cualquier momento Uy me muevo Porque Es que me da miedo Ese morcélago Y me espanta Cuando veo que Está allí Y si no es un morcélago Podría ser un creeper O un zombie Pero no Resulta que es un puto morcélago Una puta araña Se escucha Bueno Vamos a Poner Esto Bien Ahora si Seguimos quitando esto Aquí una torcha Aquí otra Se los juro Se los juro que me da Me da una Uy Mi carboncito Me da un puto Mal presentimiento Estar aquí adentro Ay cabrón Uf Si caigo No la cuento No mierda 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 Así no me mata Esta cabrona Pensé que era De las venenosas Las venenosas Son las que me dan miedo Porque esas Si me han matado Sobre todo Porque tengo una armadura Muy pequeñita Y si me Bueno Sentí un golpe Pero no me bajó vida Casi Uy Amigo ¿Qué te pasa? Quitamos esto 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 Y necesito un pico De hierro Urgentemente Espero que no llegue Un creeper Hacia mi lado izquierdo Y me explote Porque Eso me haría Enojar bastante Y tendría que empezar De cero prácticamente Lo bueno es que tengo Algunas cosillas guardadas En el Uy Salí muy a tiempo De esta Salí muy a tiempo Del agujero ¿Te imaginas? ¿Te imaginas Que no hubiera salido a tiempo? Eh Este viene Y me revienta Revienta Con todo Y cueva No, 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 no No Uy 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 Jajaja Ay No manches ¿Cuántos de hierro Tengo? 12 de hierro Creo que eso Será suficiente Para hacerme Alguna pieza De armadura Y después Volvemos Hoy no Y después Volveremos Por más Cuando Este Mejor equipado Y si alguien Puede decirme Cómo domar Este caballito Que está aquí Se lo agradecería Mucho En serio En los comentarios Por favor Pónganme Cómo domar Este mendigo caballo En serio En serio Se los agradecería Bastante Porque yo Ni idea Tengo Y no quiero Meterme A buscar Otros videos En youtube Digo Para eso Yo hago videos Si no Para ver los videos De los demás Bueno Espero que Me respondan eso En los comentarios Por favor Si no Si no Tienen mucha molestia A ver Aquí si que pondré Una barda Así 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 Aquí si que pondré Así Y Vamos a ver Tengo lana Para construir una casa Creo que no tengo Si tengo Una casa Digo Una cama Tengo uno de lana Bueno Creo que con este Puedo hacer lana Pero me voy a arreglar Voy a salir rápido A buscar una cabrita Una cabra Una borrega O un borrego O Lo que sea Para quitarle su lana Y hacerme una cama Porque pasar aquí De noche Es Un Puto Terror Se los juro Estaba esperando Que Si me va a llegar Un creeper Y me va a explotar O yo que se Es feo Es feo Es feo Es nada más Estar al pendiente De De muchas cosas Que no Que no vienen al caso Aquí explotó Un creeper Y me había dado cuenta Bueno Aquí al menos Ya puse Bien Ya menos Puse más Antorchas Para que Reaparezcan Los enemigos Más lejos Uy Me asustó Se escuchan Sus pasos No 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 Me va a destrozar Mi jardín Hijo de puta Me va a destrozar Todo el jardín Se explota Allí el cabrón Caballito Es que tengo Una armadura Para este caballo Pero no sé Si lo pueda montar A ver Es que no sé Si arriesgarme O no Bueno Armadura de oro Me voy a arriesgar Con la de Hierro No sé Si funcione Pero No 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 Mejor Mejor Por favor Ponme en los comentarios Si Si sabes Cómo Domar este caballo Y cómo montarlo La verdad Para El próximo capítulo Tener Un medio de transporte O al menos Un medio de 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 protección Un poco más Amplio Porque Uy Subermente caballo Estaría super padre Bueno Espero que les haya gustado Yo me despido Y Pues Estaré Recolectando Madera Y alguno que otro Objeto detrás de cámaras Yo me despido Y A